Hola que tal, muy buenos días, que gusto saludarlos en esta ocasión. Hoy estamos a día lunes primero de enero. Bienvenidos a este espacio dedicado al repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. Agradecemos infinitamente a Dios porque justamente en este día iniciamos un nuevo año y oramos para que así como Dios nos acompañó en el año 2023, nos acompañe en el año 2024. Te invito por favor a que antes de iniciar agradezcamos a Dios y nos dirijamos a Él mediante la oración. Oremos. Padre de amor que habita en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias Señor nuestro por acompañarnos, por estar con nosotros, por regalarnos este nuevo año que está iniciando. Padre Santo, no merecemos sus bondades, no merecemos tantas bendiciones que derrama sobre nosotros, sin embargo, lo tomamos muy agradecidos. Señor, acompáñenos, que este nuevo día que ha iniciado y este nuevo año que ha iniciado, lo vivamos solamente para honra y gloria tuya. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Conozcamos a los salmistas. El Rey David, cuyo nombre aparece en los títulos de la mayoría de los salmos, participó activamente en la organización de la liturgia del culto de Israel. Se llama el dulce cantor de Israel, según 2 Samuel 23.1. El Nuevo Testamento atestigua la autoría davídica de varios salmos. Muchos salmos fueron compuestos por los músicos del templo, que también eran levitas. Por ejemplo, salmos 50, salmos 73 al 83, por Asaf, salmos 42, salmos 44 al 47, salmos 49, salmos 84, salmos 85 y salmos 88 por los hijos de Coré, salmos 88 por Eman, el esraíta y salmos 89 por Eman, el esraíta. Además de ellos, Salomón, salmos 72 y 127 y Moisés, salmo 90. Fueron autores algunos de los salmos. Te invito a leer salmos 25, 1 al 5, el salmo 42, versículo 1, el salmo 75, versículo 1, el salmo 77, versículo 1, el salmo 84, versículo 1 y salmos 88, versículos 1 al 3, que revelan estos salmos sobre las experiencias que vivieron sus autores. El Espíritu Santo inspiró a los salmistas y utilizó sus talentos al servicio de Dios y de su comunidad de fe. Los salmistas eran personas de genuina devoción y profunda fe, y sin embargo, propensas a desalientos y tentaciones, como el resto de nosotros. Aunque escritos hace mucho tiempo, los salmos reflejan seguramente algo de lo que hoy experimentamos. Lleguen mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males y mi vida está al borde del sepulcro. Salmo 88, 2 y 3. Este es el clamor del alma del siglo XXI, tanto como el de alguien de hace 3000 años. Algunos salmos mencionan las dificultades, otros se centran en las alegrías. Los salmistas clamaron a Dios para que lo salvara y experimentaron su inmerecido favor. Glorificaron a Dios por su fidelidad y amor y le prometieron su inalcanzable devoción. Los salmos son pues testimonios de la redención divina y signos de la gracia y la esperanza de Dios. Los salmos transmiten una promesa divina a todos los que abrazan por la fe los dones divinos del perdón y de una vida nueva, pero al mismo tiempo no tratan de encubrir, ocultar ni restarles importancia a las dificultades y el sufrimiento que prevalecen en un mundo caído. ¿Cómo podemos encontrar esperanza y consuelo sabiendo que incluso personas fieles como los salmistas lucharon con algunas de las mismas cosas que nosotros? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. No olvide que puede compartir los audios para que más personas conozcan de la palabra de nuestro Dios y recuerde que el día de mañana lo espero a la misma hora y deseo de todo corazón que hoy pase un hermoso y muy bendecido día. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!